Sí, seguimos avanzando con la pavimentación de la calle Uruguay para terminar los 300 metros que nos quedaban para lograr un nuevo acceso al hospital pavimentado y la conexión del área central, digamos, con este sector del barrio norte que es tan importante por el tránsito, digamos, que implica esta calle. ¿Son tres cuadras? Sí, son más o menos 270 metros, son casi tres cuadras que van a llevar un boulevard central que va a estar iluminado, es decir, digamos, de la conexión de las vías de la calle Badoarte hasta la calle Italia. ¿Representa algún problema el tema de pasar por debajo de las vías que ya había tenido algún inconveniente en otro sector de la ciudad? Por el momento no, porque lo que nosotros estamos haciendo, si te fijás, es cortar antes de las vías, cortar el boulevard y después vamos a hacer, digamos, el relleno con los adoquines una vez terminada toda la calle. ¿El plazo previsto, Marina, más o menos? Y estamos hablando de más o menos un mes, un mes y medio de trabajo. ¿Estaría finalizado? Sí, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, digamos, siempre es un factor fundamental cuando trabajamos en la calle. De todas maneras se ha abierto un paso aquí, ¿no? Que está paralelo a la calle Uruguay para que la gente no tenga mayores inconvenientes. Tenemos un paso paralelo que está bueno para pedirle a la gente que circulen vehículos, como la que circula de manera peatonal, que tengan precaución porque es un paso provisorio y, bueno, y confluyen tanto los vehículos que van en sentido norte-sur como sur-norte y la gente que va caminando. Así que, precaución. ¿Hay otros frentes de obra? La casa de día, por ejemplo, que se está trabajando y remodelando, ¿no? Sí, hemos empezado con los trabajos en el centro de día, en la calle Francia. Estamos empezando a desarmar toda la parte, digamos, interior del hogar para luego continuar con todas las tareas pertinentes. Y esa misma calle, además, va a llevar adoquinado y cordón cuneta, la calle Francia, por eso ya varios vecinos preguntaron porque vieron los palets de adoquines descargados ahí, que va a ser la conexión entre la calle Juan B. Justo hasta la calle Uruguay. Está bien. Y las viviendas, por supuesto, lo que es el techado, ¿no? Y las viviendas, seguimos avanzando con el techado, ya tenemos algunas unidades techadas, así que vamos a esperar que nos lleguen pronto los fondos para continuar avanzando y tenerlas listas cuanto antes. ¡Gracias!